Pareciera que todas estas cosechas del grano de oro han sido en vano, según los productores de café de Vía del Refugio y Atiquisaya, ya que aseguran que la emergencia debido al COVID-19 ha generado complicaciones con la compra de plantaciones que está literalmente paralizada. Aproximadamente nosotros estamos perdiendo así. Nosotros éramos el primer país de Centroamérica que sacaba cuatro millones de quintales. Hoy vamos a sacar 300 mil quintales, ni vamos a llegar ni a medio millón ni al millón. Solo imagínense las pérdidas que vamos a tener. Estamos hablando de barato, de barato unos 25 millones de dólares. Pero me refiero y que quede claro de que nosotros somos pequeños productores. Varias familias sobreviven de estos cultivos, pero temen a que esto los deje sin nada, incluso hasta con el miedo de perder su hogar, ya que trabajan por medio de préstamos e hipotecas como un seguro de pago a los bancos. Nuestros hijos necesitan comer. ¿Los bancos no esperan? Los bancos no esperan. En mi caso tengo que pagar los créditos en el mes de agosto y no he vendido ni una plantita de café. Entonces esa es la preocupación como madres, como madres trabajadoras. Esperamos que solicitara el señor presidente de la república, sus buenos oficios, su generosidad. Apelamos a ella que vea nuestra situación. El problema se ha vuelto grande para los jóvenes que pagaban sus estudios debido a este trabajo, porque todo ha cambiado ante la pandemia. Por otra parte, varios se han quedado sin empleo, ya que esta era una manera de ayudar también al sustento de muchos empleados. Pero debido a la situación que estamos pasando, hay muchos casos de personas que no podrán continuar su educación. Mi caso es uno. Yo gracias a los viveros pude culminar mi carrera. Y me dolería mucho de que personas que tal vez tienen la misma posibilidad que yo y que trabajamos en lo mismo, no puedan hacerlo. Con la apertura de la economía, ellos hacen un llamado al gobierno a no dejarlos en el olvido, ya que ellos son una fuente de empleo para muchos salvadoreños. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.